Zona Franca Gracias, muchas gracias por continuar en Zona Franca. La crisis del agua en Coatzacoalcos cada vez es peor. Falta el agua en las colonias, hay protestas en las calles, la gente acude a las oficinas del agua potable, formula declaraciones, estado de desesperación en algunos casos. Lamentablemente, bueno, la autoridad parece ser que no responde, tiene con qué, pero no puede. Los recursos, los recursos que obtiene a diario, el cobro de los servicios de agua potable y alcantarillado, no se reflejan en la vida cotidiana, no se refleja en los hogares y estamos viviendo una situación verdaderamente alarmante. Encima de todo eso, se confirma la salida, aunque de manera temporal, del director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalco, Jorge Tubilla, y sustituido por uno de sus más allegados, y sobre todo ha llegado al señor Roberto Chagra Nassif, el poder tras su trono en las CEMAS, Eduardo Sánchez Montanaro. Roberto, lamentabilísimo, la primera declaración que hace el señor Eduardo Sánchez Montanaro, joven, un joven profesionista, que ya había estado en algunas áreas, sobre todo en la de proyectos y en el área comercial, buscando la manera de recuperar los rezagos que tiene esa dependencia o que se registran en esa dependencia. Desgraciadamente, el tono que usa el señor Sánchez Montanaro es preocupante. ¿Por qué? Porque se refiere a que no está pagando el agua ni Minatitlán ni Cozoleacaque. Recordemos que el acueducto Yuribia, la presa de Yuribia, toda esta obra, la hace el Ayuntamiento de Coatzacoalcos desde los años 80's. Sirve para abastecer a Coatzacoalcos, pero también sirve para abastecer con un porcentaje reducido, pero al fin otorgándoles el líquido, tanto a Minatitlán como a Cozoleacaque. Y así en un tono muy despreocupado, yo creo que torpe, burdo, mal manejado de su parte, dice el señor que ya le pidió así cometidamente a las alcaldesas Guadalupe Porras y Gladys Merlín, tanto de Minatitlán como de Cozoleacaque, que por favor paguen lo que han consumido de agua. Entonces, ¿quién subsidia el agua? Y claro, no agraviando a nuestros amigos de Minatitlán y de Cozoleacaque, o sea, sin dejar de considerar que hay que darles el suministro, no es culpa de la ciudadanía. ¿Qué pasa con las alcaldesas? Tanto que derrochan en imagen personal, en los medios de comunicación, y no tienen para pagar el agua que les suministra Coatzacoalcos. Mira, Mucio, es una situación muy, pero muy penosa, porque efectivamente si la parte de agua que debería de suministrar el Yuribia en Minatitlán, precisamente hoy, me parece que hoy en los periódicos, a una plana, vi un gran evento faraónico de la alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras, donde pues presume de haber festejado a 5 mil madres de familia, ya me imagino de haberles regalado la torta, de haberles hecho algunos regalitos ahí de esos chinos, que más tardan en que se los regalen que en echarse a perder. Pero lo lamentable es esto, Mucio, es decir, haciendo eventos con tintes proselitistas, trayendo a su hijo, al que quiera ser político, a fuerzas, aunque el muchacho no tenga ninguna gracia para hacerlo, ni muchísimo menos capacidad, y los problemas que están enfrentando de agua en Minatitlán, los problemas que los ciudadanos de Coatzacoalco se están enfrentando, que hoy en día tienen que andar acarriando el agua con cubetas, para poder asearse, para poder limpiar los trastos, para poder el higiene personal, eso, digo, es lo que va a responderle a la ciudadanía. Desgraciadamente, Roberto, esto es la consecuencia, ese es el producto de una clase política que no tiene compromiso social. Desgraciadamente... Ni responsabilidad. Ni responsabilidad. Esto es gravísimo, puesto que Sánchez Montanaro no lo improvisaron, no está llegando a decir, ya tenía ahí algún tiempo en esta Comisión Municipal de Agua, Jorge Tubilla se va de manera irresponsable a hacer política, porque eso es lo que les interesa, lo están preparando para que en tres años más él sea el candidato a la presidencia municipal, por capricho de Karime Macías, la hija de Toni Macías, la esposa de Javier Duarte, que quiere que su primo sea el candidato a la presidencia. Entonces, toman la dependencia, viven bien, extraoficialmente también te digo, se han construido o han reparado sus viviendas, metiéndole una cantidad importantísima de dinero, vamos a presentar evidencia, vamos a presentar fotografía, vamos a presentar videos que demuestran en qué, en dónde fue a parar el dinero de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Nada más para redondear. Es Lupe Porras, es Gladys Merlín, y son la gente de la Comisión Municipal de Agua, el mismo caso de Marcelo Montiel, todos los alcaldes, la fiesta primero, el circo, para que la gente se divierta, el gran festejo y la gran publicidad. Y los servicios básicos, ¿dónde quedan? Esto es lo que hoy vemos aquí, no sé hasta dónde le convenga al PRI, el que se siga teniendo un problema tan grave como es la falta de agua, en víspera de las elecciones. Pero indudablemente, si la gente se pone las pilas, lo que vamos a observar aquí, va a ser un voto de castigo, porque van a decir, autoridades como esa no nos sirven. Si esa es la gente que tiene los partidos, eso es lo que nos ofertan, como su producto, o como lo más bonansible que pueda haber, que es este funcionario público, para un cargo, esto no nos sirve. Nada que salga de este clan de Chagra, de Tubilla Velasco, y en este caso de Eduardo Sánchez Montanaro, podría servir al PRI para obtener votos el día 4 de febrero. Fíjate que la ciudadanía no hace leyes, no legisla, eso lo hacen los diputados. La ciudadanía no hace política pública, eso lo hacen los gobernantes. Aunque por ahí un candidato a gobernador trata, como no quiere señalar a su gobierno y a su gobernador como el responsable de este disparate administrativo que hay en Veracruz, pues dice que la sociedad tiene la culpa. Pero la sociedad ni hace leyes, ni hace política pública. Pero lo que sí es cierto, y creo que eso sí nos serviría como autocrítica, Mucio, que precisamente el poder del pueblo, el poder de la ciudadanía, se da el día de las elecciones, cuando elige a quienes los han de gobernar. Y caray, tenemos que elegir bien, porque mire usted, tener que acarrear agua en cubeta, y eso, si hay, si no, tener que tener trastos sucios, tener que padecer problemas de higiene personal, por una torta, por una gorra, por una playera, caray, tenemos que pensar en eso también. Y castigar. Y castigarlo. Y castigar. Sí, claro que sí. Es una forma de ejercer el poder. Se ejerce en el momento que depongo a la autoridad que nos sirve. Y lo depongo, no dejándolo llegar, o cuando ya está ahí, hay que organizarse. Llegado el momento, en toda sociedad que se precie de ser democrática, habrá de llegar el mandato revocatorio. Ya tenemos referéndum, aunque los manipula la autoridad. Cuando el mandato revocatorio establezca que una autoridad que no funciona, se tiene que ir, entonces el que esté en ese puesto, tendrá que cumplir, porque de otra manera, no se podrá sostener en el poder. Y en este caso, creo que así estamos. Roberto, estamos terminando. Muchas gracias por habernos acompañado en Zona Franca, y esperamos contar con su atención en las próximas emisiones. Muchas gracias.